Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un video super épico Como pueden ver en el titulo, eh, promo code o algo así chicos Algo así le voy a poner Y pues les traigo bastantes novedades, bastantes cosas épicas Que yo sé que a ustedes les van a encantar chicos Y pues los van a dejar super 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 hypeados Primeramente, primeramente chicos Dejen todo su like Deja tu like ahorita mismo en el video que estás viendo Obviamente si eres nuevo en Youtube No sé, vas empezando a usar Youtube Pues en la descripción va, hay un botón para dar like Es una manita, ahí le das para arriba Dejen todo su like, dejen todo su like chicos Vamos a ver a cuantos likes llegamos Yo sé que podemos reventar el botón entre toda la comunidad Y hacer lo que llegue a muchísimos likes Así que tú que estás viendo este video Deja tu like para ver a cuantos likes llegamos Cada like, eh, es más Cada like va a ser un Robux Madre, madre, madre mía Pues ya saben ustedes Que yo tengo un grupo de Roblox En el cual pues, eh, tengo una tienda Y pues vende ropa Cada like que le den al video Voy a hacer un Robux que yo voy a regalar Ahorita tengo 2000 Pero le puedo meter más O sea, tengo 32 mil ahí Así que pues nada Si superamos los 32 mil Pues le doy, le meto más Robux al grupo O sea, compro Robux y le meto Así que pues nada chicos Dejen su like Y pues ahora sí comenzamos con este video Recuerden también después de dejar su like Suscríbanse al canal Si es la primera vez que estás viendo un video mío Eh, te invito a que te suscribas Aquí traemos todas las novedades Cada vez que Roblox lanza actualizaciones Cada vez que Roblox lanza promocodes Itens gratis Eventos Novedades Actualizaciones De todo chicos Así que pues nada Suscríbanse Y ahora sí comenzamos con este video Sin antes comentarles Que en la descripción Les voy a dejar Eh, filtraciones Promocodes Aquí O promocodes filtrados Aquí Se los voy a dejar en la descripción Eh, ustedes solamente le dan click Gente Para que vayan Y chequen Lo que el día de hoy vamos a ver Eh, ustedes solamente Se los voy a dejar en la descripción En los comentarios Ustedes le dan click Y los va a mandar A esta parte chicos Donde Eh, los O sea, los va a mandar a Gaming Tech Una página bastante épica Que pues ya saben que nos encanta Porque trae todas las novedades de Roblox El caso chicos Es de que los va a mandar Un artículo De todos los promocodes O sea, la lista De los promocodes filtrados Octubre 2020 La verdad es que está súper épico Y pues aquí chicos Ya saben ustedes Que en Roblox Se da mucho De que se filtran Los ítems Que Roblox va a regalar Porque Eh, Roblox Primeramente Lo tiene que agregar al juego Tiene que subir las texturas Y pues Eh, la comunidad Ya sabe como ver Las texturas Que están en el juego Y cuando agregan una nueva Pues lo descubren El caso es de que descubren Los ítems Antes de que salgan Y pues Eh, anteriormente Se han Se han Spoileado Los ítems Que acaban de salir O sea, promocodes Que ya salieron Miren O sea, en esta lista Son los promocodes Que salieron este mes Que aún no O sea, que aún no salían Pero pues Este mes salieron Algunos ya han salido Algunos están por salir Y el día de hoy chicos Les vengo trayendo Un promocode Que en serio Les aseguro Que va a salir este mes Y van a decir Android ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el día de hoy Se los enseño Incluso gente Como les digo Dejenle click Al link Que van a tener En la descripción Que le voy a poner Lista de promocodes Filtrados Aquí Y le dan click Y pues los va a mandar aquí Porque además de eso Ustedes le pueden dar click A cada ítem Y los manda A Roblox Para que miren El ítem Que ya está arriba De Roblox Pero no lo ha lanzado Y se acaba de agregar Entonces chicos Pues vamos a ver Estos ítems Pues ya saben ustedes Que ya acaban de salir Antes estaban filtrados Si no sabías Pues esto ya Nosotros ya sabíamos Que iba a salir Desde hace tiempo Por ejemplo Las alas El delfín Y estoy súper seguro Chicos Que este El mago Gato Que es el ítem Que pues de esta lista Que es el único Que no ha salido Chicos Porque estos ya salieron Es el único Que les aseguro Chicos Que va a salir este mes Android ¿Por qué? O sea Si ustedes se van A esta página Y le dan click Al gatito Los va a mandar A el gatito O sea Le va a abrir El ítem Desde Roblox Y pueden ver De que afirmativamente Este objeto Se va a poder ingresar Con un promo O sea Se puede obtener Al ingresar Un código promocional Por tiempo limitado En Roblox Chicos Es de que Este gatito Es un mago Es un brujo Miren O sea Está bastante loco Y estoy seguro Que va a ser como No sé Va a ir en el Es un sombrero Oh Te lo vas a poner De máscara Y pues Estoy seguro chicos Que ya saben Que estamos en el mes De Halloween Y Halloween Es Estos próximos días Que Roblox Les quiero comentar algo Roblox Es que Hace poco lanzaron Un promo code El día del compañero De Roblox Del hombro No sé qué El caso es este Este Está como Pues Este ítem Del día del espíritu Lo lanzó Roblox Días antes De que fuera El día del espíritu El día del espíritu Es el 15 de octubre Y lo lanzó Antes del 15 Por lo cual Les aseguro chicos Que este ítem Se va a venir En días anteriores A Halloween No lo va a lanzar El mismo día Estoy seguro Porque si Roblox siempre lo hace A menos de que ahora Roblox Diga Ah Pues lo voy a lanzar El mero día Pero estoy seguro Que puede salir Un día de estos Así que estén pendientes Al canal chicos Si estás viendo este video Estate pendiente del canal Que dentro de muy poquito Salen nuevos promo codes O sea Este nuevo promo code Y ya saben Que nos ha sorprendido Con otros Que ni siquiera Se han filtrado Como este Que les enseñó ahorita Del día del espíritu Y pues nada chicos También comentarles De que si están viendo Este video Y se van a la descripción Y le dan click Y los mandan artículos Y se van hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Van a tener un botón Verde El cual dice Promo codes activos Aquí le dan click Y les va a mandar A la lista De los promo codes Activos Para Roblox Octubre 2020 Los que ya salieron chicos Todos los promo codes nuevos De aquí pues Obviamente Bajan El lista de promo codes Activos Y aquí les va a aparecer Todos los promo codes Que están funcionando Octubre 2020 Que esperan chicos Vayan y canjeenlos Decirles a todas las personas Que van conociendo Roblox O que van iniciando En Roblox Los promo codes No están para siempre Solamente duran un tiempo Lo desactivan Salen nuevos Y así Así que Les recomiendo Que vayan y canjeen Todos los promo codes Si vas empezando Si vas empezando en Roblox Para que tengas estos ítems Porque van a ser Por tiempo limitado Normalmente Lanzas un promo code Roblox Lo desactiva Y ya no lo vuelve A dar ese ítem Así que pues Te recomiendo Que vayas y canjees Todos estos ítems Muchos de ellos Después Al mucho tiempo Los pone en venta Roblox Y los puedes conseguir Con Robux O sea que vas a conseguir Ítems que valen Robux Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima ¿Qué opinan ustedes? Tenguen sus buenos likes Si ya quieren este nuevo promo code Suscríbanse Si quieres no perderte Los promo codes Que van a estar saliendo De Roblox Las novedades Actualizaciones Todo, todo lo nuevo Porque aquí lo estamos trayendo Síganme en Roblox Ya saben que me pueden seguir Y que no se les olvide Suscribirse Y además Decirles De que yo tengo un grupo En Roblox En el cual Yo le mando Robux A todas las personas Que están viendo los videos Que están suscribiéndose Que están apoyando Si tú quieres Robux Simplemente Únete a mi grupo Se llama Andre Facito Followers Y a todas las personas Que hagan los pasos Que hacemos en los videos O sea Solamente dejen su buen like Suscríbanse Y a todos los que hagan esos pasos O sea Que se suscriban Y que dejen su like Y que comenten No sé Buen video El signo de más Es su nombre de Roblox Yo voy a estar agarrando sus nombres Y les voy a estar mandando Robux Así que pues nada chicos A ver Vamos a mandarle A este men Y pues nada Ahí vamos a mandarle Muchas felicidades Vamos, vamos, vamos Participen todos chicos Dejen su buen like Suscríbanse Y vamos a estar mandándoles Robux A todos Así que por nada chicos Muchísimas gracias a todos Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbanse!